Muy buen sábado para todos, quien les habla es Pablo Ormelo, ya muchos de ustedes me conocen. En esta oportunidad quería armar este pequeño video, así improvisando, estoy en el fondo de casa preparando algo en la parrilla. Y se me ocurrió hablar sobre un tema que estuve hablando con un amigo, no voy a revelar su identidad como para no incomodarlo. Pero creo que es un tema que de alguna forma muchos se van a sentir identificados, y el cual yo en su momento cuando me lo planteó, gracias a haber pasado por una situación similar, pude de alguna forma aconsejarlo, desde mi punto de vista, desde mi experiencia. Y es sobre la dependencia emocional. Es un tema tan complejo, tan absoluto, tan corriente, que uno generalmente no se da cuenta hasta que alguien viene y dice, estás frente a una dependencia emocional. Mientras tanto es como que actúas en automático y arrepentís historias, historias de vida, tanto en el trabajo, en la escuela, a nivel familiar o de pareja también. ¿Y qué es la dependencia emocional? Siempre buscar de alguna forma, pues son muchos estilos, digamos, de dependencia, no solamente entra un determinado tema. Por ejemplo, cuando uno se desvive por una pareja, esperando que la otra persona esté feliz, que de alguna forma nos agradezca, que todo lo que hacemos nosotros es por ellos. Bueno, en este caso sería lo que hace uno por el otro, digamos, es para él o para ella. Y no nos sentimos como que nos están agradeciendo o que ellos lo valoran. Entonces, ahí vienen los reclamos y reclamos que la otra persona no entiende y que no tiene por qué entender porque las cosas que uno tiene que hacer las tiene que dar desde adentro hacia afuera y no esperando nunca algo a cambio ni tratando de conseguir algo. Vas a ser dependiente emocional cuando necesitas a la otra persona, cuando necesitas llamar su atención, cuando sentís que necesitas algo de él o de ella. Por eso lo importante es sanar interiormente, darse cuenta que nosotros venimos completos desde que nacemos y nos vamos completos también. Pero de alguna forma la vida se encarga de sentir que nos faltan partes, que venimos incompletos, que las malas experiencias nos sacan pedazos. Como he leído tantas veces, tanto un hombre o una mujer que diga, soy la suma de mis pedazos y me reconstruí y me sané con lo que queda de mí. Y hoy por hoy me doy hacia otra persona. No, siempre somos completos. Es una idea mental pensar de que hay algo separado cuando hay una ruptura emocional. El hecho de pensar de que estamos incompletos nos hace vivir en forma incompleta. Es muy importante qué nos decimos. El diálogo interno, cómo te hablas, cómo te mimás, qué cosas dejas de hacer por vos, por los demás. Todo eso alimenta a que comatamos una y otra vez el error de pasar a ser dependientes emocionalmente. Y el hecho de, por ahí, pensar de que cuando uno sufre tantas heridas emocionales no va a necesitar de otra persona y dice, prefiero estar sola que mal acompañada, no quiero pasar por situaciones similares. Entonces, también de alguna forma es una persona que no se supera, que se queda en el dolor. Yo sé que por ahí formar un ser no es fácil. Para mí no fue fácil y no es fácil tampoco porque yo voy formando mi ser durante toda mi vida. Las herramientas que he expuesto, muchas, ya las superé. Hay otras que son experiencias que sigo viviendo. Y hay otras que, bueno, son situaciones que veo reflejadas en otras personas que yo no viví, no pasé. Pero bueno, siento que de alguna forma puedo armar una herramienta para esa persona. Y para todas esas personas que se vean identificadas. Así que, bueno, como para empezar, como darte una herramienta, lo que hice yo para superar lo que son las dependencias emocionales, es empezar a hacer las cosas para uno primero. Desde uno. O sea, el hecho de depender emocionalmente hacia otra persona es una muestra de falta de amor propio. Y es tan difícil amarse a sí mismo, valorarse sobre otras personas, sin sentir culpa. La culpa social de que uno está haciendo las cosas mal. O pensar de que si uno se valoriza primero, pasa a ser egoísta. Sacarse de todas esas cargas sociales, esas cargas emotivas sociales, esas creencias. Y lo que deberían llamarse patrones familiares, que nos condicionan a repetir los mismos errores una y otra vez. Bueno, en el libro después van a ver, hay un todo una sección sobre dependencia emocional. También eso conlleva a tener depresión, a tener autoestima bajo, a tener problemas con las parejas, faltas de confianza, por eso es muy importante sanar lo que es la dependencia emocional. Que tengan todos muy buen fin de semana.